¡Aquí está! Hoy asistimos a este gran encuentro. Hace más de un año, señor presidente, yo recuerdo visitándolo en La Paz, él me comentaba del proyecto Vol 110. Ya tenían una experiencia en el alto. Y le dije que íbamos a dar todo el apoyo si apuntaba este proyecto también a Santa Cruz. Y quiero decirle a Santa Cruz que firmamos un convenio donde el gobierno nacional, más de 80 millones de bolivianos, está aportando para poner en marcha este gran proyecto para la seguridad ciudadana. Y un saldo de contraparte tiene el gobierno municipal en infraestructura, equipamiento y otra cosa más. Una cosa es inaugurarlo, otra cosa es que funcione. Y eso vamos a garantizar. Hemos puesto en el presupuesto, presidente, del 2024, un millón doscientos mil dólares americanos para pagar energía, para pagar todo lo que es el servicio de internet para que funcione este Vol 110 en diferentes barrios, en diferentes puntos de Santa Cruz. Quiero también expresarle, señores vecinos, y a todo el pueblo boliviano, esto es apuntar por la seguridad. Porque aquí hay un trabajo que venimos haciendo con la policía boliviana a nivel departamental y hemos encaminado una serie de programas que hoy estamos plasmándolo. Gracias.